Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítanle que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Despírete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Y regresarás Estoy segura de que regresarás Estás con el cual pura comodidad Aburrir entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente yo No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé, ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Pegadito y pegadito Pegadito y sobecito Soleil, listo, mamá ¡Este queda! Con diamante Brillante ¡Qué, qué! ¡Brillante! ¡Qué, qué! ¡Brillante! Díselo, mamolín ¡A besuín, a besuín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! Por ti el amanecer de hoy es diferente por ti Porque estás junto a mí, todo es diferente por ti Solo por ti Por ti que con un beso me desnudas la vida Por ti que sabes bien no lastimar mis heridas Por ti, solo por ti Y aunque parezca mentira ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entregue en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Oh, 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 oh Solo por ti Y aunque parezca mentira Ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrega en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Son diamante Brillante ¿Qué, qué? Brillante ¿Qué, qué? Brillante Uuuuuh Sol, ladies, toma ¿Qué, qué, qué, ma? Pegadito y pegadito Pegadito y suavecito ¡Venga, goza! ¡Venga, goza! ¡Váilelo! ¡Víselo, naya! Afíncate la vaina y lo juro ¡Venga, goza! This music Pull it Muah bastante Ya yo no sé Hola, papá Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entregue en alma y cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Soleilis, el nuevo movimiento Oye, oye bien mi amiga Llénate de buena vibra Pa' formar la garabía con mucha alegría Vámonos de fiesta Esta noche se prendió Vámonos de vacilón Olvídate de esa pena Esta noche yo me voy Esta noche yo me voy pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa' la discoteca Esta noche yo me voy pa'l party, pa'l party, pa' bailar, merengue y reggaetón Yo me voy pa'l party, pa'l party, pa'l party, esta noche yo me voy pa'l party, pa'l party Oye, oye bien, olvida los problemas Que la vida es una y está bien buena La noche yo me voy pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party Pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, so lady, toma Que se quema, vamos arriba Pegadito y pegadito Pegadito y su vecino So lady, toma Ay, mamá Vamos arriba Oye bien Olvida los problemas Que la vida es una y está bien buena Lo que importa es actitud, actitud, actitud Y lo sabes tú Llamo a tus amigos, avísale al vecino Y nos fuimos con todos mis corillos Lo que importa es actitud, actitud, actitud Y lo sabes tú Vamos de parranda, compra las medallas Y mañana nos vamos pa'l playa Lo que importa es actitud, actitud, actitud Y lo sabes tú Yo me voy pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l party, pa'l discoteca Esta noche yo me voy pa'l party, pa'l party, pa'l party, so lady, toma Que te quema Que te quema Tiene todo el mundo A bailar merengue, a bailar merengue Con su lady, con su lady Dice la popolín Manguali, manguali, dámelo a ver Con diamante, brillante Que quema, 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 brillante Roca La cerveza